En la provincia de Chiriquí, promueven la donación de órganos en la primera jornada docente organizado por la Coordinación Regional de Trasplante del Hospital Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social. Queremos sumar a todos, cada uno en su propio nivel, a los jóvenes, a las personas adultas, los profesionales, el ama de casa, que se sienta sensibilizado con ese paciente que está en lista de espera. Más que nada es un gesto de solidaridad con ese panameño que está sufriendo en espera de un trasplante de órganos. En nuestro país contamos con el programa de trasplante hepático, renal, cardíaco, cédulas hematopoieticas y córneas. Los temas tratados en esta jornada estuvieron enfocados en la promoción de órganos, proceso de donación, historial clínico, marco legal, entre otros. Lo que es el trasplante da un cambio total a la vida de uno, yo estoy terminando la licenciatura en biología, ya uno puede retomar algunas cosas que tal vez en cierto momento deja pausado, así que el trasplante realmente es un cambio, un cambio de 180 grados en la vida de un paciente que esté en una lista de espera. Caja de Seguro Social.